Vamos a hablar de currantes de verdad, ¿vale? Vamos a hablar de gente que... En fin, gente que está todo el día doblando el lomo, ¿no? Para entretenernos a nosotros como simples mortales Vamos a hablar de streamers Vamos a hablar de los... A ver, creo que ha salido esta mierda No sé si debería hacerlo Porque no estoy... No soy la persona que más poste está en... En streaming del mundo Pero vamos a votar en los Slam Si os parece guay, ¿no? Quiero decir, hay peña que no tiene ni puta idea votando Porque no vamos a ser nosotros otro de ellos, ¿no? No soy un experto en... En contenido de internet Pero sé bastante más que la gente que vota Entonces, ¿qué os parece si votamos un poquito? Y vemos que hay Vemos los clips y estas vainas que haya Porque no tengo ni idea de que hay de clips, la verdad O sea, entiendo que habrá un montón de clips Y no sé si habré visto alguno, la verdad Entonces... Me he hecho un traguito de agua Y si queréis nos ponemos modo... Modo verlo A ver... Los mejores clips Los mejores streamers Los peores A ver cuántos conozco Tengo curiosidad Yo siempre que hago esta mierda de los Slam Esto de comentarlo y tal Me gusta ver cuánta gente conozco O cuánta gente conozco en general O sea, yo ya con conocerlo me vale Lo puedo votar Con saber que existe Porque está... Hay tres rangos, ¿vale? En que no hay de contenido Están... O cuatro Los que conozco Veo y me gustan Los que conozco Simplemente sé que existen y ya está Los que no conozco Y los que os juro que creo que se han inventado ¿Vale? Así que a ver qué está Eh... Eslan Premios a la comunidad hispanohablante de streaming Bueno, y catalán no parlante, ¿no? Porque si no Andorra, ¿qué? El podcast este año es en Andorra, claro A ver, las votaciones ya están aquí Ya ha llegado uno de los momentos más importantes del año Estás a punto de votar en la tercera edición de los premios Slam Para que tus votos se contabilicen de forma correcta Te dejamos algunos consejos Vota por orden de preferencia Hasta cuatro, miramos por categoría No es obligatorio votar en cada categoría Vale, me gusta No vamos a votar en todas Entonces No vamos a votar en todas Va a haber algunas que no votemos ¿Vale? Para... Hay cosas como de eSports, por ejemplo Que no sé si hay No vamos a votar, ¿vale? No vamos a... No vamos a joderles No es obligatorio Pero es necesario que me da el uso del voto rankeado A ver, ¿qué es eso? Una vez tengas que dar tu elección A seguridad de pulsar Enviar mis votos Recuerda compartir tus votos en redes sociales No lo voy a hacer Elige sabiamente Revisa tus votos Solo tienes una oportunidad A ver, vamos a votar en serio Porque yo entiendo que pueda haber streamers Que les pueda hacer iluso en ganar esto, ¿vale? Entonces tampoco vamos a votar A putísimo voleo, ¿vale? Eh... A ver Le voy a dar aquí a autorizar Vale Ya me ha dejado entrar Vale, vale A ver si va a salir algo aquí comprometido A ver, Dure Clip del año Eh... No he visto ninguno de estos vídeos Auronplay Crystal Molly Gemita Este se lo he visto, el de OneYar Es bastante divertido Y yo, Juan y el Boquerón La Cueva de Paink Pipe Punk Reptilect Uff Habrá que verlo Habrá que verlo A ver Vamos a verlo O sea, es que no he visto Entonces no puedo votar O sea, esto es Auronplay con estopa Ah, perdón Lo subo, lo subo Lo subo Que yo sé que la sonrisa Que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa Que va a limpiar tu mirada Tan despacio y tan deprisa Tan normal y tan extraña Volviendo la cabeza Como camarón Me rompen las entrañas Me trepan como una araña Me ve del sudor que entraña El cristal de mi habitación Y después por la mañana Despierto y no tengo hadas Llevo diez horas durmiendo Mi almohada está empapada Todavía ha sido un sueño Muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño Porque no son de este mundo Bueno O sea, a ver Guay Porque estopa mola Pero que tiene esto De click del año, tío Que coño tiene esto De click del año Que es decir Es estopa Demostrando que tienen temazos En casa de Auronplay Y Auronplay demostrando Que se sabe una canción de estopa Esto da Para Esto es un clipazo Me refiero Estopa me gusta La canción me gusta Auronplay no me cae mal Pero la gracia de esto Es que estopa Sabe hacer una canción De puta madre ¿No? O sea Esto es un clip Me refiero Nominado de mejor clip del año Es decir Literalmente han ido a eso ¿No? Y en directo Claro, claro En directo Pero porque Estas penas son unos artistas De puta madre O sea Auron canta bien Sí, no canta mal Pero Da para No sé Me ha parecido poco flojo A ver Crystal Molly O sea No flojo Insisto Todo lo que sale en el vídeo Me gusta Pero No me da para No sé Momento único y especial Esto pa' poder cantar esa canción Cuando quiera No sé Vale No lo termino de ver Vamos a ver todos Y ahora decidimos Nooo Crystal Molly Nooo No lo termino de ver Muchas gracias Nooo El dogeo Para el otro Mucho triste Pero por qué Es Mark Simpson En Brasil preocupada y disfrutando a la vez No lo entiendo, es un poco ese meme Es el meme de Mark Simpson bailando en Brasil preocupada a la vez Pero por qué hace esto O sea, le donan 10.000 beats, ¿vale? Y a la vez la han matado en el juego Entonces entiendo que por eso hace el baile triste A ver, me hace gracia el contexto De que la chica está en un momento triste Y a la vez le llega una donación Y tiene que hacer las dos personalidades Este me ha hecho gracia, me ha hecho un poco de gracia Me ha hecho un poco de gracia, la verdad Además creo que tiene un poco de ironía O sea, no parece que la tía sea tonta tampoco Me hace un poco de gracia Me hace un poquito de gracia, la verdad Me ha hecho un poquito de gracia Gemita O sea, por el momento, por cierto Repaso streamers Ahora no plays a quién es Evidentemente Crystal Molly no la conocía Gemita creo que es la chica que salía con The Cref Si no me equivoco, ¿verdad? A ver qué dice Estupendo Me voy a pelar las tetas, abuela No, las tetas no No te operes las tetas Lo natural es lo más bonito Que yo tampoco tengo tetas Pero se le llenaba el agua que a tu abuelo Subraba Esto me ha hecho gracia Esto me ha hecho gracia Este me ha gustado un poco O sea, esa abuela Diciendo que a la abuela Hostia, este me ha hecho bastante gracia Este me ha gustado un poco Porque a veces este me mola Porque es natural Esto sí que para mí es la esencia de un clip de Esto para mí sí es la esencia de un clip de Twitch Que está hablando con su abuela por teléfono Y surge de manera espontánea Una frase súper graciosa O sea, para mí por ahora de los tres Es el que más me ha gustado Mi voto lo tendría este De momento Este de Gemita O sea, me ha hecho mucha gracia la abuela No lo sabía No tenía ni idea Este sí lo he visto Este me ha hecho mucha gracia también Este es muy gracioso Y además este tiene mucho mérito Porque hay que echarle valor De hacerlo por la calle Vale, Espe Luego lo miro Luego lo miro Muchas gracias Me tengo que hacer loco Me tengo que hacer loco Me tengo que hacer loco Este es increíble Este es increíble Esto es increíble Esto ya es Esto es muy bueno Esto es muy bueno Me voy a empezar a hacer lo sasa Pa vuestra puta casa Pa vuestra puta casa Pa vuestra puta casa Este es Este es literalmente O sea Es como Que no se ni como definir este clip Es como el tío se raya, pese a la hora y dice Voy a hacer el loco Y empieza a hacerse el puto loco literal Y los chavales de atrás que no necesariamente tenían por qué irle atracar Pero es muy gracioso Este es muy gracioso Para mí ahora estamos entre el de gemita y este Luego decidimos Sí, yo que sé Son cosas que tú puedes pensar en manera accidental Veo gente chunga por delante, ¿qué hago? Me hago el puto loco para ver si pasan de mí Y es lo que hace Este para mí, este y el de gemita son los que Voy a dudar el voto Porque el de Auronplay estopa, lo siento Pero que estopas son los putos amos, ya lo sé O sea, no me hace falta A ver, a ver, a ver, a ver esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo, Juan, me cae genial Es hilarante, pero este clip no vale para tocar por culo No sé, o sea que sí Que finge un susto y justo le da un susto después Chicos, nada Eh, a ver este La cueva de Pank Creo que no, no da Nada, nada, nada A ver Creo que no, un aumento que hay en plan En plan que dice Ya Cari Se me ha visto la neta No lo sé Madre mía Pero, pero, pero ¿Por qué hace eso? Creo que no, un aumento que hay en plan O sea, pero, pero O sea, vaya timing De posición de la cámara O sea, el pibe pone el brazo en el momento perfecto O sea, si no le van en el canal Pero, pero, o sea, este es la polla en el sentido de la tía Entiendo que piensa que no está pinchando esa escena No, obviamente Si no, no hace ese gesto Y el tío alarga el brazo de casualidad para ese móvil Y tapa justo las tetas de la muchacha ¿Qué? ¿Se me ha visto la teta? No lo sé No lo sé, no No se lo ha visto de putísima casualidad O sea, pero este es más por Joder Es que es con mucha casualidad Este tiene mucho mito Este chico, este tío que es un receiver pequeño, ¿no? La cuba de Pyink Este es bastante top, ¿eh? O sea No es ni que sea gracioso Es como decir Joder Qué timing, ¿no? Se puede votar A ver Pibe Punk Pibe Punk Pinche Luego me diréis a mí que se tenga el micro saturado, ¿eh? Lo menos gracioso que he visto hoy Siguiente No, no, no Lo menos gracioso Siguiente Este es Reptalife A ver No sé Igual tenía gracioso en el pillado, pero No, no, no Menuda gena Si se muere ahí Imagínate, tío Imagínate que te mueres ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, puta! Me cago en ti Pero ¿cómo va a grabar el hijo de puta? Ayúdale Antes de coger la cámara ¡Hostia! O sea, Dios mío ¡Hostia! ¡Hostia! Pero, hijo de puta Pero como se te cae Como se te cae el chino Como se te cae el chino Atrás y te empiezas Y lo primero que piensas es coger la cámara Cabrón Voy a ayudarle Imagínate, tío Imagínate que te mueres ¡Hostia! 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 ¡Hostia, puta! Me cago en ti Tengo ¡Hostia! Pobrecilla A ver, tampoco es Es gracioso Es gracioso Es un buen timing De irte a hacer Madre mía, los premios Y la pérdida de neuronas Sí Algunos clips son pérdidas neuronas Eh... Es japonés Ah, no, no sé No hablo el idioma Perdón Eh... Vale, fuera Está bien Pero yo qué sé No está mal, no está mal No es de los premios que hemos visto El Rubius Que ha hecho el Rubius ¿El Rubius fuera de casa? ¿En serio? ¡Ey! ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Sí Eh, no me estás haciendo Estoy haciendo un abrazo Dale, dale Dale ¿Qué grande? ¡Ey! ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Sí Eh, no me estás haciendo Estoy haciendo un abrazo Dale, dale ¿Qué grande? Es que el que es grande Es que el que es grande ¡Ah! Es típica frase que tú dices Porque te sale natural Sí, a ver La gracia Eh, Super Sonic La gracia está aquí ¿Qué grande? El que es grande Ya está A ver Vale En fin Tiene su gracia Tiene su gracia Tiene su gracia Claro que no dice mala hostia Si la gracia es eso La gracia es el contexto No, lo dice mala hostia Claro, claro No, pero no Pero que estos son clips de daño No es que la gente esté enfadada Precisamente es la gente Apreciando el humor de la situación A ver Xcri Xcry Entiendo, ¿no? Que se pronuncia esta persona A ver, ¿qué le pasa a este? ¿Jugando al Minecraft, no? ¿Un streamer jugando al Minecraft? Pues está bien, ¿no? Que pruebe un juego nuevo, la verdad Ah, no Súbele más al micrófono Hijo de puta Súbele más Dios Un momento Tranqui Yo me encargo de ese Chicos, es mío Tranquilos, yo sigo vivo No, no Pero ¿Valía con enviar a los Slam clips random Que te generaron a ella, o qué? O sea Es decir Tenía prohibido ser graciosa A esta persona en el clip O sea, tenía prohibido decir algo Que igual es algo del juego Que no entiendo, ¿vale? No juego Minecraft Igual me estoy perdiendo algo Hilarante del juego No lo sé Pero aparte de que se está comiendo una sandía ¿Dónde está la gracia? O sea Lo digo No tengo ningún problema con X-Cree Pero ¿Por qué me mató de un golpe? Me parece literalmente Una partida random de Minecraft Se supone que son los más votados por el público Chicos Enhorabuena Los aiders de X-Cree A ver Pues habiendo visto todos Habiendo visto todos Vamos a votar ¿Vale? Tenemos AuronPlay Voy a bajar el volumen ya del este Porque ya no me hace falta ver más vídeos A ver Eh... Por orden O sea, yo voto No, estos no voy a votar Estos no El que más gracia me ha hecho Creo que es el de One Yard El segundo el de Gemita Me ha hecho mucha gracia El del timing este Me ha parecido bastante bruto El del timing me ha parecido bastante bruto Lo pongo tercero Y el cuarto Este me ha hecho un poco de gracia El del que grande Sí, sí Las tetas al timing Sí, sí, sí Y el cuarto El de la chica bailando triste y contenta La vez me ha gustado Cuarto Es que el de AuronPlay Yo lo siento Pero es Que estopa canta de puta madre Ya lo sabía O sea, y el mérito O sea, es que no sé Le... ¿Da para clip del año Que estopa canta de puta madre? No, da para bastante más Estopa es un grupo de puta madre Entonces, no sé Lo siento No le veo nada Lo dejo así Voto estos cuatro Venga, siguiente categoría A ver, estos ya son más cortos, ¿no? Enfado del año Joder, más vídeos Venga, ahora vamos a ver más vídeos A ver Eh... Esta categoría, por cierto Para mí sobra Quiero decir Premiar que la gente Se comporte como en ergúmenos Hace que se Fuerce todos los años A comportarse como en ergúmenos Pero bueno ¿Baja el volumen? Sí, lo bajo un poquito A ver Agustín 51 ¿Este chaval? Su contenido es 100% Buscar cómo enfadarse Para tener el clip Este Ya está O sea, creo que Lo único que hace este chaval En sus directos Sin conocerle Es Forzar enfados ¿Quiénes Que buscas Bro Que vergüenza Ajena Hermano ¿Por qué se pone Al webcast tan malo? No entiendo ¿Qué es esto tío? No Bro ¿Por qué hace el juego Estas cosas Tantas veces? Bro Está muy mal Dime que caigo aquí Aunque sea No me deja Mira, estoy pasando por lugares Está hecho a propósito Bro Os lo juro No me deja el juego No me deja el juego Chavales No me deja moverme Estoy cayendo infinitamente No voy a parar de caer Nunca Se acabó para mí Empiezo de nuevo Se acabó No voy a llegar a la favela No me deja moverme el juego No me deja Os lo digo en serio Gente No me deja Esta bugue Está hecha a propósito Está hecha a propósito Ahora ¿Ya está? Han dicho que con mi personalidad Esto en vez de ser only up Va a ser only angry Porque voy a estar Constantemente cabreándome A ver Es un juego que está hecho Para crear este tipo de De sensaciones Que lo juega La verdad No le hago Entonces bueno A ver Digimario Está bien Pero Yo qué sé Pues se enfada Porque se cae Perfecto Estamos dentro ¿Cómo vamos a planificar El siguiente hijo? Pero tú chicas Esto es Estamos novenos aún Estamos dentro ¿Cómo vamos a planificar El siguiente hijo? Pero tú te crees Que esto es La fórmula 1 De planificar El siguiente coche Si todavía no hemos jugado Con Chuloca Si todavía estamos novenos ¿Cómo vamos a planificar El siguiente partido? ¿Quiere que no hay que ligar? ¿Quiere que no hay que ligar? ¿Quiere que no hay que ligar? ¿Cómo planificar El siguiente split? ¿Si le ha terminado este? ¿Cómo vamos a planificar El siguiente split? ¿Si todavía no ha terminado? Si todavía estamos novenos Si todavía estamos dentro Pero estar noveno en la Kisly No es como no estar Le voy a decir a mi entrenador Oye Alex Me han dicho en el chat Que vamos a planificar El siguiente split A ver Aquí os fijamos ¡No hay mercado! ¡Coño! ¿Qué planificamos? Si no hay mercado ¿Qué vamos a planificar? Que DJ Mario Me hace gracia cuando se enfada Porque me da la sensación De que se enfada de verdad Pues vamos a entrenar Los martes Y los jueves A ver Vamos a preparar La primera jornada ¡Sigo de calendario! ¿Cómo vamos a planificar El siguiente split? O sea Es un claro del que No sigo casi nada De DJ Mario Pero va a ser gracia ¡Si no hay mercado No hay nada! ¿Qué le digo? Hubo un cala fría Cala fría Cala fría Cala fría Cala fría Cala fría Está muy enfadado Está muy enfadado Claramente no hay split Practica más Practica más Cuando acaba este split Hay que hacer una selección De jugadores Te tienes que quedar Con cuatro ¿Quién es que ahora Te lo habiendo? Con cuatro jugadores Se hace largo eh Se hace largo el clip El próximo partido Lo ganamos Si así por huevos Estoy con la mostoleta Más que nunca Y amigo Pero si estamos así Muchas gracias Si estamos así Todas las semanas Al próximo lo ganamos Si hubieran cortado el clip Mustafi que tiene razón Y dice Mustafi Que la del garaje Es la bajada O sea ¿Qué quieres que haga Pereira? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué charla quieres tener conmigo? No sé ni el contexto Pero me hace bastante gracia Cómo se enfadece De verdad Me hace muchísima gracia Ya está Sales un grito Y ya está No tiene más No tiene más No sé ni el contexto De por qué se enfada También esto del enfado Ya os digo A veces es que te valía Un poquito Ibai y Messi Es una gilipollez Ibai y Messi Es una gilipollez Que le dice lo de Ibai estoy enfadado Porque no me contestaste Hasta Instagram Una mierda así O que contó algo Que no tenía que contar Una gilipollez Igual gana este Por tener a Messi Igual gana este Por tener a Messi Pero es una gilipollez este Hola buenas noches Estás muy cansado Leo Felicidades Y enhorabuena Y disfrútalo mucho Gracias gracias Igual estoy enojado Como no me gustó Lo que hiciste el otro día ¿De qué? Eso de que Mandaste mensaje Y lo leíte todo público No pero lo borré Lo borré Lo borré Ahora no te voy a contestar más No te voy a contestar más Porque haces todo público ¿Sí? No tener privacidad Pero es que me enseñó El Kun Agüero a hacer esto No tener privacidad Yo te contesté bien De buena onda Y vos me Me le daban ante todo Pero lo pixelé Cuando me dijiste Ibai vuelvo a tal Eso no lo puse No si lo dijiste No lo mostraste Pero lo dijiste No lo dije Dijiste lo que te había puesto No te respeté Te respeté La próxima no te contesto más Te clavo el visto La próxima Leo que significa Para ti el octavo balón de oro Ha sido una noche especial Sí la verdad que sí Que fue una linda noche Por lo que dije arriba Por lo que significaba Claramente no está enfado con Ibai Es gracioso Ganaré este premio Porque soy consciente Que viene de la mano Del mundial Lo que hicimos Con la selección argentina De haber conseguido La copa del mundo De haber hecho el mundial Que hicimos Que fue un sueño Conseguido para mí Para todo el país Así que Que bueno El anterior había sido De la mano De la Copa América Ahora del mundial Tuve muchos Anteriores De la mano De lo que veníamos haciendo Durante toda la carrera Prácticamente En el Barcelona Estando En el mejor equipo De la historia Que el otro día Dije que la selección argentina Estaba cerquita Y algunos Muchos Lo sacaron De contexto Porque nadie duda Que ese Barça Era el mejor de la historia Y que iba a ser Sí, sí Es totalmente O sea Pasa el momento De Ibai Y Messi Haciendo de streamers Y colegas A Pregunta genérica De periodista deportivo Es difícil De que se vea Otra cosa Parecida Pero Otro clip Que sería más gracioso Se hubieran cortado Hace medio minuto Vale Siguiente Ni Shackster Vale Este no voy a entender Porque es jugando al LOL Este no voy a entender Esto no voy a entender Me lo explica ¿Alguien juega al LOL Del chat? Ya lo siento Pero alguien juega al LOL Algo muy importante Yo soy el doctor Sí, me ve No, me ve Por donde estoy saliendo De Ellos sí son hermanos Xavi siempre lo ha negado Porque siempre sintió Atracción Hacia su hermana Pero siendo hermanos No puede Lo que pasa Es que Xavi Nació por el culo Y por eso su color Cuando nació Pensé Lo de la donación Estoy flipando Que su madre Se había cagado Y cuando abrió los ojos Me di cuenta Que era Xavi Gente Gente Clip del año ¿Vale? Hagan clip Hagan clip Hagan clip Un momento Un momento Un momento ¿Cómo puede ser Que haya echado A Gunter Steiner Tío? No me lo puedo creer Macho Han hecho clip Le doy otro Le doy otro Le doy otro puñetazo Para el 24 cuenta Devuélveme a Gunter Steiner ¿Eh? Devuélveme a Gunter Steiner Devuélveme a Gunter Steiner Mira que enfado estoy Gref Mira Mira Gref Doble ganchillo Gref Atento Tengo otro recurso Tío De verdad Es que es una mierda De categoría Esta Tío Es una mierda O sea El enfado El enfado del año Debería estar dentro Del clip del año Y si un enfado Es gracioso De verdad Como el de DJ Mario Que se ponga Tío Pero es ridículo O sea Lo siento por esta chica Pero es que Ha perdido una partida En el LOL Una cosa del LOL Se ha levantado Y le ha metido Un poñetazo al mes A las sillas Yo me enfadé más Con lo de Gunter Steiner En serio Yo me enfadé más Es que ni siquiera Le da fuerte Ni siquiera le da Con ganas de romperla Ni siquiera le da Con ganas de romperla O sea Es que le da Mira Por favor Por favor Por favor Vamos clip de año 2024 Gracias SuperSony Luego lo publicamos En redes sociales Publicarlo en redes sociales Con EnfadoSland 2024 Y ahora lo retuiteo Es que tío Es que tío No sé No sé Bueno da igual Muy bien Clip de año La verdad Increíble Pipe Punk ¿Este qué pasa? Que está abonado Este es el Pipe Punk Pero va a ser Igual de gracioso Que el otro Porque el otro Casi me muero de risa Cuidado Pipe Punk Minecraft Por supuesto Puto enano wey La llama a gano Que bueno Hilarante Hilarante Puggy Help me Oh my god Oh my god No mames No mames Puggy No mames No mames No mames ¿Por qué no me dejas Entrar wey? No mames No mames Que pendeja Ay dios mío Que bueno Madre No saques de la Así No saques No saques No saques Increíble la verdad Muy muy divertido Este tío La verdad Entre esto Y Y morirme No sé qué me hace más gracia A ver Ricky Edit ¿Esto cuál es? ¿El Night and Freddy's El juego cuál? En cuanto me quite esto En cuanto me quite En cuanto Yo lo siento Pero lo digo de verdad Es que que existe esta categoría Hace que muchos streamers Fuercen el enfado Tío O sea La tía esa Ha fingido el enfado 100% El de antes igual O sea Veo que su contenido Se va a editar Y este pibe No sé qué va a hacer A ver Arregle esto Y me pongo la máscara Hello ¿Qué hago? Con el niño ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! ¡Fuck shit! Ya no juego más A tomar por culo Me la pela No, no A tomar por culo este juego No, no No Me he tirado apuntando Al pasillo 40 minutos Tío Me he puesto la máscara Porque me viene El puto niño con obesidad mórbida Por la izquierda El zorro de los cojones No binario Por la derecha El oso culo gordo Que está tapando A un zorro A un pollo Y a otra puta mierda Una puta marioneta Que te viene así Y se te tira también al pecho Que ni me la he visto Pero he visto vídeo Por el puto pasillo Y me mata el zorro, tío Y me da igual Que sea Wither el Foxy Que sea el Foxy nuevo Que sea el Foxy Que tienes de muñeca hinchable Porque eres un puto niño raro Me da igual, tío No voy a jugar más Me da miedo, tío Vale, no conozco el juego Pero por lo menos aquí Se nota que está enfadado de verdad Lo digo que le has entrado más del juego Porque yo jugando soy igual O sea, yo jugando El otro día al Bramble Que era un poco de susto También dije a algunas de estas Me cago en la puta No juego más Encéndeme la puta luz Esta no es fingida Por lo menos Esta no es fingida Rivers A ver ¿Dónde hay manos? ¿Dónde hay manos? ¿Dónde hay manos? Esta no es la que se enfadó Por perder el combate Contra la Marina Rivers Española No Tengo la sensación De que te da kit Tengo la sensación De que te da kit ¡Huevos! ¡Huevos! ¿Qué? ¿Cómo no me voy a enojar? ¡Huevos! ¡Cómo quieren que no me enoje, cabrón! No lo puedo creer, güey No lo puedo creer ¡Cómo quieren que no quiera romper todo! O sea, no he fingido Porque entiendo que en el contexto De la Guinness League Se están jugando dinero Se están jugando cosas O sea, entiendo que se van a enfadar De verdad Eso es que me parece divertido O sea, quiero decir El enfado de daño No debería tener algo de divertido También Es que este no lo tiene No lo tiene, lo siento A ver Voy a cerrar el resto Se me están llenando las pestañas Por cierto Vale ¿Qué nos queda? Este es el mejor De igual No me acordaba de esto Voy a agotar este Me dan el resto Me dan igual Voy a agotar solo este Lo siento Voy a agotar solo este Me voy a callar, señores Porque este sí que es el puto clip del año O sea, no es el enfado del año Este para mí es el clip del año Vaya trastazo se ha andado aquí Vaya trastazo se ha andado Toma Me acaba de dar el camión Pero bueno Oiga 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 Pero ¿qué hace? Pero ¿qué hace? Pero ¿qué hace? Me ha destrozado el Tesla No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me ha destrozado el Tesla El puto camión No me lo puedo creer En pleno directo Pero bueno Pero bueno Pero tío ¿Qué pasa? Me ha destrozado el Tesla Joder, qué mala suerte De verdad Qué mala suerte No me lo puedo creer Y ha cortado la parte de Es una chica Este sí que es bueno Este sí que es Este sí que es bueno Tío Este sí que es bueno O sea, voy a meter a este Es que me daría igual todo Vaya O sea, voy a meter a este Este J Uno Y Wescol A ver qué ha hecho Wescol No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me ha roto el Tesla Qué mala suerte En directo No me lo puedo creer A ver Wescol Uy, este pinta hilarante Pinta Pinta que nos vamos a descojonar gente Asegúrense bien el asiento Porque creo que va a empezar a tirar al suelo cosas Y va a ser divertidísimo A ver Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Mila Bueno 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 ¿Otra? Venga, tú puedes, crack Ole, muy bien ¿Vamos más? Venga, otra Vamos Uy, qué bien Venga Ay, ¿no has podido con ella? Uy Un poquitito de asillas, es verdad Y a donde te sientas Claro, eso no lo ha pensado Vamos Pero Pero ¿Por qué? Porque Algunos streamers tienen prohibido ser mínimamente graciosos, tío O sea Porque hay streamers que tienen prohibido ser mínimamente graciosos Mínimamente O sea ¿Por qué? ¿Lo tienen prohibido? O sea No lo entiendo No lo entiendo O sea Esta persona te haría prohibido hacer algo gracioso Porque a mí Si te enfades diciendo algo gracioso Guay Pero que te enfades y tienes una silla al suelo ¿Qué quiero decir? Creo que hay diferencia Entre el enfado de De Cesar Blue Que le dan con el coche Y se raya Y empieza a decir Oiga, 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 oiga O el de El chaval ese que está jugando al foray Que era más o menos gracioso Pero, tío Es que, es que no sé O sea, que sí Que es un enfado Vale, perfecto Es un enfado Pero no me parece premiado Me parece ridículo Entonces, bueno ¿Qué votamos? Yo es que quiero votar solo el de Cesar Blue Lo de Messi me hace gracia Que le digan Que estoy enfadado Pero no estoy enfadado El de Chocas Me hace gracia el grito Porque es muy directo O sea, quiero decir Yo si se enfadan Contra algo Contra alguien Guay Pero que se enfaden ellos mismos Levantándose y tirando cosas Me parece un poco ridículo Me voy a votar solo el de DJ Mario Y el de Cesar Blue ¿Puedo votar solo dos? Es que el resto nada, tío El de DJ Mario Me ha hecho un poco de gracia ¿Puedo votar solo dos? Sí, me deja Vale, perfecto Pues ya está Votamos solo dos Votamos solo dos Vale, ya por fin Aquí se acaba el ver vídeos, ¿no? Ya podemos tirar de improvisación Streamer IRL del año A ver Aquí no conozco a muchos, ¿eh? Alana la rana No conozco Arroz y desgracias No conozco Brunenher No conozco Joder Kerenheire Kerenheire es muy gracioso Hasta he visto clips Y es muy gracioso Japan Jordi No lo conozco Kidi Lo conozco En persona también Muy majo Coincidí con él En dos entrenamientos Antes del GB Pistón Y en el propio GB Pistón Un tío bastante de puta madre La verdad Me cayó bastante bien Yuna Clark Sé quién es Me suena el nombre Pero no he visto su contenido Mario Taxi No tengo ni idea Mario TQ No tengo ni idea Y que este tío Está denominado Me parece de puta coña O sea Que este tío Este nominado Me parece de putísima coña O sea Este pibe Su highlight de este año Se atropellaron a una señora ciega En un paso a cedera Que este pibe Este nominado Me parece de puta coña Es un tío que literalmente Está constantemente en directo Ya está De su gracia Y yo lo bordea Con la locura Pero Yo aquí votaría Por los clips que he visto Votería a Grenhair Me hace mucha gracia Lo que he visto La verdad Sin seguirle su contenido De manera habitual Porque me hace un tío Súper sarcástico Súper irónico Y súper Gracioso Y votaría a Kidi Votería a Kidi Pero porque me cayó bien La verdad No por otra cosa El resto es que no los conozco Perdón Entonces no puedo votarlos Igual no debería votar a ninguno O votar solo a uno Que sería mejor En los casos en los que no conozco A casi nadie Porque claro Hasta ahora Con el clip Y con el enfado Pues Bueno No Nos ha dado igual Porque los hemos visto Y hemos sacado concusión Pero si no los conozco ¿Qué hago tío? Voto solo a los que conozca Y ya está Yo creo que es mejor eso tío Voto esto Así y ya está A ver Mejor Variety Streamer Creador de contenido Variedad Aldo Geo Alex el capo de Variedad Pero si Alex el capo Es full videojuegos Alex el capo Es la persona Que más juega O sea que decir La variedad Alex el capo Es que te juega Al Baldur's Gate O que te juega Al Final Fantasy ¿No? Que te flipas Alex el capo Claro Es variedad de juegos Claro Si cuenta variedad de juegos Por supuesto Variety Si pero Variety No suele ser Un día estás por ahí Dando una vuelta Otro día estás jugando Tal No sé Alex el capo Carola El D Del Mariana Y yo Juan Canecro Rivers Roger Y Rubius A ver yo aquí Si tengo que votar Por preferencia Si tengo que votar Por preferencia Voto Alex el capo Te lo acabo Me gusta Y yo Juan Ah es el capo Yo Juan El resto es que No consumo su contenido Entonces no lo conozco El Rubius Un poco por nostalgia Pero no sé que hace El Rubius Sería en Youtube No en Twitch Voy a votar estos tres ¿Vale? Porque el resto es que No lo sigo O sea el resto es que No lo sigo No sé que contenido O sea sé que a Necro Quien es y lo que hace Pero no le sigo Entonces Me cayó bien En lo del Este Divide Pero No puedo tampoco Votar a la gente Solo porque me cayó Ya la viene En un evento Estos tres Para mi estos tres Mejor cobertura informativa Vale Con esto me indigné bastante Me indigné bastante Que no estuviera Chiclana Friends O sea no entiendo Cual es el criterio Creo que dijeron Que iban a premiar canales De una sola persona Y por eso no los nominaron Pero Chiclana Friends Es mi canal De mejor cobertura informativa De largo ¿Vale? De largo Chiclana Friends ¿Vale? Es lo que más consumo Y los que mejor lo hacen Con un programa diario De los a jueves tal Me parece flipante Como lo hacen Pero creo que leí Que no nominaban A grupos de dos o tres personas Solamente iban Por gente individual Canales de no empresas Es que Chiclana Friends No es una empresa Es que Chiclana Friends No es una empresa Cybersome Es una empresa que han montado ellos Vaya Claro Es una empresa que han montado ellos Entonces aquí está Davos Eneise Que creo que es un chaval Que habla de Boca Juniors Que es argentino Que le gusta el fútbol El Juste Que habla un poco de eSports Y de movilidad De este estilo Flavia Zaro Que no lo conozco Llega Romero Que no es de fútbol Julio Astillero Que no conozco Kilómetro cero Que esto me trae otro día Que es un canal de Fórmula 1 Que no conocía O sea no tengo el gusto De conocer a esta persona Entonces bueno Mi enhorabuena O sea no conozco No he visto nada De su contenido No he visto nada Ni sabía que estaba en Twitch Pero Entiendo que tiene que ser El más conocido A nivel español De Fórmula 1 No lo sé O sea yo no lo conozco Pero yo es verdad Que consumo poco contenido De Fórmula 1 En Youtube Y en Twitch Hombre a alguno Le conoceréis cabrones Igual es de Latam No lo sé No lo sé Pero bueno Kilómetro cero No le conozco Y entiendo que Que hace el chaval Cubre las sesiones O tal Que hace No lo sé No lo sé Seguro que el chaval Es bueno No lo sé Pero bueno Me alegro por él Me mola Que haya alguien Que represente la Fórmula 1 Coño O sea está guay Aunque no le conozca Me gusta que haya alguien Que lo represente Vaya Igual que si estuviera Víctor Por ejemplo Me gustaría La secta deportiva No lo conozco La cobra No lo conozco Rubén Martín Si le conozco Y de hecho Tenemos un Fonscast Con él Por si os interesa Me gusta bastante No sé lo que hace En Twitch exactamente Le he visto muy poco En Twitch Pero como comentarista deportivo Como narrador de fútbol Me parece de los mejores De este país Rubén Martín Me parece de los mejores La verdad Y zona foot Que no sé quién es Entonces De aquí a quién voto Votamos al chaval De la Fórmula 1 Pero es que no le he visto nunca Le votamos Kilómetro cero Comenta el mundial De Ampeter Pero yo lo he comentado El año pasado Y no me lo he mirado Sí, pero es comentarista Que no, no sé No, no sé Ni la secta deportiva Ni hostia SoyMotor Sí, pero han dicho Por el chat Que no aceptaban Canales de empresas SoyMotor es una empresa SoyMotor es una web O sea Nominar a SoyMotor Es como nominar Al canal de Playstation ¿Vale? No puedes No ¿Y qué no haces tú? ¿Cómo que qué no hago yo? A ver Yo aquí votaría A ver Juste lo poco que le he visto Me gusta Pero casi nunca trata Temas que me interesan Anuj es una persona De su actualidad Vale, vale Es que Anuj no le O sea, sé quién es Puedo entender Claro, pero Entiendo que no han querido Meter a nadie de política Porque es muy polémico Meter política Puedes no votar Ya, pero Venga, voy a votar al chaval De la Fórmula 1 Le voy a votar De número 1 Ya está O sea, no le conozco Espero que haga un contenido bueno Luego vemos algún vídeo Pero no le voy a votar Y a Rubén Martín Que me cae bien Roleplayer del año Lo siento No consumo roleplay Aquí sí que me la salto Aquí sí que me la salto Porque es que no conozco ni uno O sea, sí conozco a Folagor ¿Vale? Pero no sé cómo rolea Entonces, fuera Prefiero saltarme Me lo salto Streamer promesa Streamer promesa Ángelo Gamer Chales el crack Fútbol Contemo7 Iagirre Gaviria Kotaro Ayama Mechax Paula CG Rey de la City Soy BB7 Y soy Kande30 Saltamos Saltamos Categoría, gente Saltamos Es que no he conozco a ninguno Lo siento Mejor miniserie de contenido Vale Siete días para palmar la anida No he visto ninguna Vale, nunca he visto esto Backrooms Bellum El cielo El hoyo en Minecraft Escondite en Francia Garris Deluxe Hormigueo 2 Permadead Y eso No he votado ninguna Es que claramente no está hecho para mí este torneo Evento del año Vale, en serio no está el GP Pistón, tío O sea, este año ha pasado el GP Twitter Que no estaba mal Estuvo bastante bien, de hecho Y no meten este año el GP Pistón Que ha sido mil veces mejor En serio O sea, no meten el GP Pistón Te meten los Coscu Army Awards Que a saber qué cojones es Aparte de algo del Coscu Que no sé quién es Pero tío, antes que los Coscu Army Awards No puede estar los Formula Fons Awards Es que no me entiendo 24 horas de nobilisco Ni idea Coscu Army, ni idea El dogfight de Jorge el salvaje Está bien La verdad estuvo divertido El último es levantar las manos ¿Qué es esto? Final Four desde el Spotify Cano De la Kingsley, entiendo, ¿no? King of the Ring Vela del año 3 Que entiendo que es la que ganará Párense de manos Partidazo de Youtubers 4 Stream Fighters 2 Ahí, yo voy a votar la Vela del año Me gustó un poco lo de Jorge el salvaje Y el resto, tío Vale, no salto Streamer revelación Adri Contreras Davos Eneise Creo que este chaval Empezó el año Sin querer conocer a nadie Se ha hecho como súper popular En el mundo del fútbol Igual no sería un mal voto Ni Lojeda Para mí el dogfight Ha sido el evento del año Rock puro Con chupas de cuero Y esta que se haya Le quedado rojo saliendo Ya, tío Pero es que están Hay tanta testosterona En el evento de Jordi Igual que yo entiendo Que te puede hasta molestar Si no eres una persona Que viva a 200 por hora Ni Lojeda Polotelli R de Javi René Oye, ¿Dónde está Bay David? Ha debido haber un error Ha debido haber un error, eh No veo a Bay David No, no veo a Bay David, gente ¿Dónde está? Sabes que no lo digo, ¿no? O sea, literalmente El streamer revelación del año Bay David No lo entiendo No lo entiendo Eh, ahora en serio Spursito lleva Más años que mucha gente Que le ve Haciendo directo O sea, que decir Spursito lleva más años Haciendo contenido Que seguramente Mucho de su público Existiendo Desde que nació O sea, este tío Era hace como 7-8 años Presentador del canal De Playstation, por ejemplo Y antes ya Ya hacía contenido O sea, ¿qué cojones Significa revelación? ¿Qué es lo que significa revelación? Y Ni Lojeda También era muy famoso, ¿no? No sé No sé O sea, quiere decir Que Spursito Que nunca ha sido Súper popular A nivel Top 1 Pero Spursito, tío Que hacía Que hacía cosas Se ha llevado Haciendo como contenido 10 años Dijo que era un aumento Percentual en su audiencia Ni Li y Spursito Han crecido en audiencia Vale, vale, vale Guay, guay, guay Vale, pues nada No vota ninguno Eh, no sé Tampoco Mejor serie de contenido Ah, están series Y miniseries Vale El desafío Arc El dios de todo Éxodo Experimento hardcore Minecraft extremo Mundial F1 Online 2 Vale, no lo he visto Pero voy a votar Lo de la Fórmula 1 La verdad ya está Pokémon Twitch Cup 3 Proyecto 176 Reino de Frente Aos 3 Timeland Fuera Voy a votar el Mundial de F1 Y ya está Y streamer del año Aquí es donde la gente Se enfada mucho, ¿no? Aquí es donde la gente Se pone Esta es la parte interesante, ¿no? Este es el voto El voto clave, ¿no? El voto Que decidirá Si os caigo bien Os caigo mal Y generar beef Entre las comunidades, ¿no? Primero ¿Quién es vuestro streamer del año? Para el chat ¿Quién es vuestro streamer Del año? De los de aquí, ¿vale? Entiendo que para Para vosotros Vuestro streamer del año Soy yo Evidentemente No acepto otra respuesta Pero de estos ¿Quién sería? Ibayo y yo Juan Y yo Juan Ninguno Supersonic ¿Qué puta parte de estos? No No has entendido ¿Por qué hay solo nueve? Es verdad ¿Por qué hay solo nueve? No debería haber diez Es raro este hueco vacío, ¿no? Es raro este hueco vacío ¿Verdad? A ver Os leo mucho Ibayo y yo, Juan Es que me aburren la gente así A ver A mí Ibay me parece el mejor A nivel de las cosas que hace Y lo que se complica la vida Pero y yo Juan es el que más gracia tiene natural Entonces Esto es lo de siempre, ¿no? ¿Qué se debería valorar A un streamer? ¿Cuáles son las cualidades de un streamer? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Las cualidades de un streamer Es ser gracioso Ser carismático Y entretener a la gente? Creo que sí ¿No? Creo que sí Creo que son Actitudes que tienes que marcar En una checklist Para poder ser streamer Y bueno Ambos lo cumplen Ahora bien Con un ordenador Una webcam Y un micrófono delante Para mí y yo, Juan Es mucho mejor A nivel de conseguir eso De entretener ¿Vale? Creo que necesita De menos florituras Para entretener Te entretiene con cualquier cosa El tío te cuenta Su primera comunión Y te entretiene Pero Ibay Se molesta en hacerte un evento En el puto metropolitano Con combates de boxeo Que valoran más Que valoran más Que valoran más Quiero decir ¿Y yo, Juan Podría hacer lo que hace Ibai? Sí, pero claramente no quiere Entonces, para mí Yo valoro más O sea Me explico Lo que hace Ibai Me parece increíble Me parece espectacular Y creo que es Una bestia Y el tío que ha puesto En el mapa Del mainstream Twitch En este país Pero creo que tiene Más mérito Con menos medios Y no menos medios económicos ¿Vale? Porque el tío Tiene también un canal Super bien montado Pero con menos florituras Destacar tanto Como lo hacía yo, Juan Para mí hacía yo, Juan Para mí hacía yo, Juan O sea, para mí hacía yo, Juan Por lo que os digo Creo que yo, Juan Tiene la capacidad de En el terreno De lo que es Twitch Si jugamos a que Twitch Es alguien delante de una cámara Y ya Y yo, Juan Me parece el mejor Me parece el mejor Ibai también es muy divertido A cámara sin necesidad De florituras Pero me parece mejor Y yo, Juan Y luego el chocas A mí me gusta escucharle De vez en cuando Me gusta escucharle Y sus opiniones Casi nunca estoy de acuerdo Pero me mola escucharle Porque es un tío Super asertivo Y bueno Me parece soberbio Pero creo que es parte De su personalidad Pero no le meto Al nivel de estos dos Para mí, Ibai y yo Juan están por encima del resto Y luego De aquí DJ Mario me cae muy bien Pero tal El Mariana no lo conozco Perdón O sea, sé que existe Pero no lo he visto nunca El sprint tampoco Westfall tampoco Y arriba se lo he visto En el combate De la velada, ¿vale? O sea, puede parecer Que no consumo Crédulos de contenido latinoamericanos Por alguna razón Pero la razón es que no los consumo Porque no me salen O sea, no los he visto En YouTube sí que sigo a algunos En YouTube sí que sigo a Un chaval que se llama Cinematics Que es buenísimo Y alguno más Pero es verdad que en Twitch No los conozco Entonces no es ningún tipo De preferencia No soy defensor de Ibai Pero si es verdad que Twitch No se lo he hecho hablando Tranquilamente, ¿sabes? Yo creo que engloba Mucho más categorías Eh... Entiendo tu punto, Garby Y de verdad creo que O sea, aquí no No estoy sentando cátedra, ¿vale? Yo digo que para mí Para lo que yo valoro De un streamer Que es la capacidad De entretener Y punto Siendo Con la herramienta De la voz Y de una webcam Vale Me parece mejor Y yo, Juan Pero es verdad Que lo que hace Ibai Es más especial Cualquiera de los dos Me parece una buena opción Fuera de ellos O sea, no sé A lo mejor el Mariana El sprint Y Wes Cole Son peña hilarante, ¿vale? Y son súper graciosos Y súper carismáticos Y me estoy perdiendo Una experiencia audiovisual Que no me la creería Pero Yo voy a votar a ellos, Juan Pero como puedo votar dos Voy a votar a Ibai de segundo ¿Vale? Porque creo que también se lo merece Voy a votar al Chocar de tercero Porque, insisto Me parece un tío Que puedas estar de acuerdo o no con él Me mola escucharle Me mola escucharle La verdad Y me hace gracia un poco el personaje Porque tiene bastante de personaje Y cuarto No sé No voy a votar cuarto Porque no sigo el contenido del resto No voy a votar cuarto Dejo estos tres Aquí está Clip del año, entonces Hemos votado estos cuatro Vale Perfecto Pues aquí están Los votos Los envío Y Hemos participado en la votación No voy a votar No voy a votar